...más valor y más cultura, presenta... La danza árabe quizás no es el término más exacto... ¿Cuál sería? Hay muchas formas, es como decir danza mexicana, no hay una danza mexicana... ...hay muchas danzas regionales en las cuales se divide la danza árabe... ...pero más correcto es decirle danza oriental o en árabe raksharki... ...o belly dance que también nació como un término peyorativo... ...era como la danza de la panza, entonces más bien serían danzas orientales. Así es, ¿ya cuánto tiempo tiene este tipo de danza oriental? ¿De dónde viene principalmente? Las raíces exactas no son como muy exactas pero es una danza ancestral... ...principalmente lo que conocemos hoy como danza oriental... ...se da después de los años 40 más o menos con el casino Badia... ...que es cuando Hollywood y sobre todo Egipto empiezan a hacer contacto... ...y es cuando se lleva más el estilo cabaret y lo que... ...un encuentro intercultural entre estas dos ciudades... ...de hecho casi siempre los vestuarios que vemos son de dos piezas... ...es lo que pensamos en danza árabe y originalmente es un poco más conservador... ...el vestuario para danza árabe. ¿Cómo llega la danza oriental a México? A México, bueno nos llega de muchas formas, hay mucho inmigrante... ...por ejemplo libanés en México que hicieron mucha difusión de sus danzas... ...también poco a poco con el contacto sobre todo Estados Unidos... ...el estilo americano hizo mucha difusión para que creciera la danza árabe... ...y ha entrado por donde ha podido, ahorita gracias a Dios se ha estado acomodando en varias... ...bueno sí, ha tenido mucha difusión en nuestro país. Es un folklore también muy bonito la parte de la danza oriental... ...nos gusta mucho también los mexicanos porque los mexicanos somos personas de fiesta... ...y para ello nos gustaría que nos dieras una probadita de esta danza oriental... ...que la verdad lo haces muy bien Carol, ¿qué te parece? Gracias, sí, claro, adelante. Ok, pues vamos a ver a Carol Torres, ella es especialista en danza oriental... ...ya tengo el micrófono, adelante, el escenario es tuyo. Mam закон. ¡Ah! ¡Ah! Música Música ¿Qué va, Eduardo? ¡Fuerte el aplauso! Caron, la verdad que lo haces muy bien. ¿Ya cuánto tiempo tienes haciendo el baile de danza oriental? Cinco, casi seis años más o menos, ya. Se nota, ¿eh? Pues muchas felicidades, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esto fue Más Contenido, Más Valores y Más Cultura. Más Contenido, Más Valor y Más Cultura presentó.